Clausuran a cuatro establecimientos en la zona sur, luego de que se les sorprendiera laborando fuera del horario permitido por la ley. La clausura se llevó a cabo después del operativo realizado en conjunto con las áreas de seguridad durante el fin de semana, indicó Gustavo Buch, director de fiscalización y control. El fin de semana tuvimos un operativo en conjunto con parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con policía en este caso, y en la madrugada del día domingo, ahí detectamos cuatro establecimientos que fueron infraccionados por laborar fuera de horario, los cuales fueron clausurados y los cuales ahorita se mantendrán cerrados hasta que se les califique su respectiva multa y para checar una posible reapertura. La zona sur, en el bulevario de Quería Guerrero y también en la salida de Juventino Rosa. Mencionó que para poder volver a operar, tendrán que presentarse a una audiencia para que se les determine su multa correspondiente y puedan realizar y presentar el recibo de pago. De esa manera, se les podrá quitar los sellos de la clausura. El procedimiento es, tienen fijada su fecha de audiencia, viene, se les califica la multa, la pagan, y después posterior al pago viene, lo traen, nos enseñan el que se realizó el pago y entonces se hace el retiro de sellos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Marcos Arellano.